Muy buenas noches, muy buenas noches, Víctor, muy buenas noches, Edi. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy día con el tema que hemos venido arrastrando desde el comienzo. Recuerden que estamos viendo el tema empresarial, o sea, la función empresarial en la economía. Y antes de comenzar con esta sesión del rol dinámico del empresario libre, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que queramos absolver? Edi dice, por ahora nada. En tu caso, Víctor, todo está claro. No hay dudas, no hay nada. Sí, todo está claro. Ah, fabuloso. Muy bien. Entonces, comencemos la sesión de hoy día. Ustedes saben que el tiempo es valioso y tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy día con el tema que se llama el rol dinámico del empresario libre. En la palabra ya, de hecho, dinámico es un proceso. O sea, el empresario tiene un proceso como característica. No hay empresario estático. Hay empresarios dinámicos, ¿no? Y estamos hablando del empresario libre. Tal vez el empresario mercantilista es estático, como la ley es la que le crea las condiciones. No tiene que buscar clientes porque con la ley mala pone de rehenes a los clientes. No tienen opción para escoger, ya que el mercado está cerrado. Por tanto, ¿qué trabajo va a hacer ahí el empresario? Lo único que tiene que hacer es cobrar, 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 cobrar. No tiene competidores, no tiene que esforzarse. Y ese proceso es estático. Pero estamos hablando de un empresario libre. Un empresario donde el mercado es libre y él es libre de decidir cómo hacer empresa. Entonces, esa es una primera condición característica de este empresario, ¿no? Libre es dinámico y el empresario mercantilista es estático. Cobra renta sin competir porque tiene los mercados cerrados, le da a su favor, tiene exoneraciones tributarias. Es decir, una serie de condiciones que no tiene el resto. Por tanto, no se esfuerza, no va a hacer nada en favor del público. Esto es para señalar el rol dinámico. Un empresario libre es dinámico por naturaleza. Recuerden que el empresario es creador de riqueza. La riqueza no se crea sola. Es decir, el Perú es rico es una falacia. El Perú no es rico. Tal vez se refiere básicamente a que el Perú tiene abundancia. Abundancia en recurso natural. Esa es una característica que tiene el Perú. Tiene bastante abundancia, tiene bastante recursos naturales en abundancia. Tanto costas y reselvas. Tenemos mares, tenemos lagos, tenemos terrenos, tenemos vegetación. Es decir, tenemos bastantes recursos. El tema es que con recursos no se hace rico un país. Los recursos naturales hay que transformarlos. Los recursos de origen natural hay que transformarlos porque en su estado natural no sirven. La madera como árbol no sirve. La madera hay que transformarla en muebles, en elementos útiles. Entonces, el arroz en su estado natural con cáscara no sirve. Hay que quitarle la cáscara, hay que pilarlo. Entonces, hasta los recursos naturales en su estado natural, eso tiene que trabajarse. Tiene que modificarse. No se puede dejar en su estado natural. La leche de vaca tampoco se puede tomar de las ubres de la vaca porque te infectas. Tiene una serie de bichos ahí, bacterias que hay que emplear la preservación, la limpieza para quitarle todos aquellos elementos que están contra la salud humana. Bueno, las vacas sí no pueden convivir con eso, pero nosotros no. Entonces, los recursos, el mineral. El mineral no puede de la tierra sacarse y decir esto ya está listo para utilizarlo. No, hay que transformarlo, hay que fundirlo, hay que separar los metales porque los metales vienen mezclados en piedra. Hay que quitar, hay que limpiar, hay que separar lo que es estaño de lo que es cobre. El cobre hay que separarlo de lo que es otros metales. Es decir, hay que fundirlo para luego separarlo. Recién en su estado natural, pasado una vez transformado, se manda, se exporta y se transforma en otras materias. Entonces, los elementos de la naturaleza hay que transformarla. Por eso que ningún país es rico a menos que se ponga a crear riqueza. El proceso creado de riqueza le corresponde al empresario. Tiene una función empresarial donde tiene que integrar dos mercados. ¿Correcto? Bien. Otro aspecto muy importante que tenemos que señalar, antes de pasar a explicar una gráfica, la que he puesto ahí abajo, lo voy a explicar de manera dinámica, es el tema del estado de alerta. ¿Cómo se caracteriza a un empresario? Un empresario no es un sujeto que está en su escritorio y desde ahí comanda la empresa y ya se resuelve el tema empresarial, los ingresos y gastos, todo en un escritorio y nadie se mueve del escritorio. Ese tipo de empresario no existe. El empresario tiene una cualidad, un talento. ¿Y ese talento qué es? Es un estado de alerta. Esa es una condición natural. El empresario, a diferencia de los sujetos que no son empresarios, es que está en permanente alerta al descubrimiento de oportunidades de ganancia. ¿Qué es un estado de alerta? Es como tener las antenas un poco paradas para ir viendo por dónde se encuentran las oportunidades de hacer negocios. ¿Y qué es una oportunidad de hacer negocios? Una oportunidad de hacer negocios es encontrar desajustes en el mercado. ¿Y qué cosa es un desajuste en el mercado? Es darse cuenta dónde se encuentra la gente insatisfecha. En eso consiste. Y es darse cuenta primero, no tercero ni quinto. Es primero, el darse cuenta es descubrir algo que antes no existía. Esto lo dice el profesor Israel Kirchner. Fue alumno del profesor Mises. Tuvimos la suerte y, digamos, también el honor de poder traerlo al Perú en el año 1998. Él fue el causante de que creáramos el Instituto de Libre Empresa. Él dijo, crea porque no hay institutos que tengan la versión austríaca de la empresarialidad. La inglés decía, You create an intellectual entrepreneur. Le decía, no, debes crear, puedes crear un emprendedor intelectual. Puedes hacer ese emprendimiento intelectual. Ese empresario que está en un permanente estado de alerta le permite advertir primero que otros esas oportunidades que subyacen. O sea, no está a la vista de todos, está a la vista de quienes lo descubren. Entonces, ahí viene el elemento descubrimiento que es muy importante para nosotros. Porque es crear algo de la nada. Descubrir es crear algo de la nada. Por el factor ignorancia, es que las cosas no se descubren. Si alguien no ignora, descubre. Si alguien ignora, deja pasar. Y las oportunidades en el mercado son subyacentes. O sea, no está a la vista de todos, está a la vista de quienes están en alerta. Por ejemplo, mientras para ti un plumón es una herramienta para poder graficar, pintar, describir, señalar, etc. Para un empresario, ese plumón es una oportunidad para vendérselo a otros. ¿A quiénes? Aquellos que lo necesitan. El factor de descubrimiento es el estado de alerta. Si no tuviese estado alerta, no te hubieses dado cuenta que existía alguien que quería ese plumón. Y la idea es sacarlo donde cuesta menos y llevarlo a donde te van a pagar más. Entonces, una vez trabajado de esa manera, viene la ganancia. O sea, una vez que haces eso, el descubrir y actuar en consecuencia, desaparece la oportunidad para el resto. Las oportunidades son únicas. Una vez atrapadas, no hay dos oportunidades. La misma oportunidad para dos personales. La oportunidad es para uno. Y arriesga en consecuencia para aprovecharla. De ahí que señalamos. Esta fuerza empresarial opera en el capitalismo del libre mercado. Este es el empresario libre que nos referimos. Sin ayudas del gobierno, sin privilegios, sin exoneraciones, sin leyes especiales. No hace al empresario estas condiciones. Lo que hace al empresario es el factor descubrimiento. El capitalismo del libre mercado le deja a la fuerza empresarial que opere. ¿Para qué? Para que resuelva problemas. Un profesional de la resolución de problemas es el empresario. Él es un hacedor de soluciones. A veces, su propio lenguaje señala la palabra solución. Incluso cuando contrata personas para que trabajen con ellas, necesito a alguien que me resuelva problemas. Entonces, contrata a alguien en contabilidad, me va a resolver un problema contable. Contrato a alguien de finanzas, resuelvo un problema financiero de la empresa. Porque siempre van a surgir estos problemas. Igual en lo administrativo, en el marketing, en la exportación, en el comercio, en las ventas. Siempre va a haber problemas. Esta fuerza empresarial, que es impulsada por el empresario, se da en un capitalismo de libre mercado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar este ejemplo de lo que ustedes han leído. Este figura 1 y la figura número 2. Esto lo voy a poner para que lo entienda de qué se trata. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta que quieran realizar, antes de pasar a hacer la explicación de la gráfica. A ver, Diego. Te escuchamos. Profe, una pregunta. Tal vez se le puede cambiar la palabra ayuda del gobierno por otra. Existe una palabra que se le puede decir, porque en realidad todos sabemos que esa ayuda, entre comillas, daña más bien al empresario. ¿Existiría una palabra para cambiarlo, tal vez? Privilegios. Privilegios. Un privilegio, ¿no? Algo que no tiene el resto. Yo te doy a ti, no le doy al otro. Es un privilegio. El beneficio a ti, no al resto. Entonces, eso, en realidad, como tú bien dices, no es una ayuda. Es más bien un atentado contra su creatividad. Porque ayudar a una persona, darle algo que normalmente él debería encontrarlo, descubrirlo, lo anulas. O sea, anulas la capacidad de descubrir. Y eso es algo bastante, digamos, importante que lo ejerza. Tú no le puedes regalar a alguien una oportunidad de negocio. Porque si tú haces eso a un empresario, por ejemplo, decir, bueno, vamos, te voy a dar un negocio desde el Estado para que ganes 3 millones de dólares y lleva tu maquinaria a Puno para que de ahí hagan veredas, pis, etc. Un empresario no está en el estado de alerta de descubrir. Simplemente ha venido alguien, se lo ha entregado la oportunidad. Ahí anulas la capacidad del estado de alerta de ese empresario. O sea, el factor estatal como un elemento para que gane, haga negocio, le quita capacidad. Lo anula como empresario. O sea, el empresario en vez de estar buscando negocio, está en una forma pasiva recibiendo un negocio. Entonces lo anula y eso es algo que va contra la esencia, la esencia del empresario, que es un descubridor de oportunidades, de ganancia. Esa es la labor. Hay otra pregunta que quieren hacer antes de entrar a la gráfica. Bien, vamos entonces a la gráfica que tengo preparado para ustedes. Vamos por acá. Ahí va. Ok. Llegan a ver la gráfica, la diapo. Esto se llama teoría de la empresa. La teoría de la empresa. Esta teoría de la empresa la elaboró el profesor Kirchner. ¿Cómo empieza la función empresarial? ¿Cómo empieza la función empresarial? Todo empieza por un empresario capitalista. Ahora voy a separar. Una cosa es empresario y otra cosa es capitalista. No todo empresario tiene capital, como todo capitalista no tiene la idea de hacer empresa. Se puede separar las dos funciones. ¿Qué es empresario? Empresario es aquel que se encuentra en un estado de alerta al descubrimiento de oportunidades de ganancia que otros no lo han advertido y actúa. Eso es algo también muy importante que me olvidé decir. Actúa. O sea, no es un empresario que tiene el plan de negocio en su cabeza, sino que lo plasma en una acción empresarial. Es decir, empieza a contratar factores para poner a organizar la empresa para una vez aprovechar esa oportunidad de hacer negocios. Entonces, es un estado de alerta permanente para descubrir oportunidades de ganancia que otros no lo han advertido y en consecuencia actúa para aprovechar. ¿Qué es capitalista? Capitalista es el dueño del capital. La palabra entonces, ¿qué es capital? Es todo elemento que ayuda a reducir el esfuerzo humano. ¿Y cuáles son esos elementos que ayudan a reducir el esfuerzo humano? Son de tres tipos. El capital físico, maquinaria, herramientas, dispositivos. El capital intelectual, marcas, procedimientos, incluso franquicias, secretos industriales. Y el tercero es el capital financiero. O sea, en otras palabras, el ahorro que otros guardan lo utilizan para comprar factores de la producción. ¿Y cuál es entonces el factor común para los tres? Es que la maquinaria ahorra esfuerzo. O sea, no cortas un árbol con tu mano o con un cuchillo de cocina, sino con una motosierra. Ese es el capital físico. En el capital intelectual, una marca que tú compras te ahorra el esfuerzo de crear una marca durante varios años. Y el capital financiero significa que en lugar de tú ahorrar 500 dólares mensuales para reunir 50 dólares en 100 meses. Significa que al final vas a tener que esperar cerca de nueve años para obtener los 50 mil dólares. Se te puede haber pasado el tren ahí. O sea, en otras palabras, el negocio puede haber prescrito. Entonces, te prestan dinero de los bancos a veces principalmente o de otros fondos o aquellos que tienen fondos para que no hagas el esfuerzo de ahorrar permanentemente y de paso reduces tu bienestar económico. Esos tres elementos que reducen el esfuerzo humano se llaman capital. Entonces, el que tiene capital no necesariamente tiene la idea del negocio. El que tiene la idea del negocio no necesariamente tiene esos tres tipos de capital. Las empresas pequeñitas, las microempresas, por lo general, sí tiene ambas cosas. El empresario de la microempresa tiene el capital, su pequeño capital, que puede ser un carrito sanguchero, una máquina de hacer raspadillas, una licuadora. Ese es el pequeño capital. Y tiene el talento para descubrir quiénes son sus clientes y qué oportunidad de negocio hay para ofrecerle algún tipo de producto o servicio. Entonces, el pequeñito, el empresario de la microempresa, sí, casi todos tienen esas dos. Y si no, se asocian. Y esto se aprecia mejor en la mediana y gran empresa. Porque en la mediana y gran empresa, las ventas a veces superan el millón mensual. Entonces, reunir un capital para poder generar ventas de un millón de soles o de dólares mensual requiere capitales de más de un millón. O sea, tú no puedes lograr con un capital de mil soles vender un millón de dólares. Para grandes ventas de millones de dólares necesitas también capitales altos. O sea, grandes capitales para recibir grandes ganancias. Pequeños capitales reciben pocas ganancias. Esa es una ley física, creo yo. Entonces, en ese sentido, el empresario busca, y esto se encuentra por lo general en las ferias de hacer negocios, busca su partner, busca su socio, busca el capitalista. Y le presenta en esas ferias de negocios los productos y servicios que puede escalar. Escalar significa hacer que ese producto, ese servicio se venda masivamente. Entonces, los inversionistas, que tampoco son personas muy quietas, buscan utilizar su dinero o emplearlo en inversión a tenerlo en el banco guardado. Porque ustedes saben que los bancos pagan una miseria por este tema del ahorro en cuentas de a plazo fijo, que te pagan 6, 7% anual, a tener 30 o 40% anual metiendo tu dinero, por supuesto que arriesgas, pero 40% anual de tasa de interés a través de los negocios. Entonces, ahí es donde los capitalistas buscan empresarios. Y los empresarios buscan capitalistas. Y cuando se asocian, crean la empresa. Es decir, la organización económica que permite reproducir la idea y reproducir el capital. Llamado ganancias. Entonces, repito, el empresario tiene la idea del negocio, que no es otra cosa que el descubrimiento de una oportunidad de ganancia, y llamado oportunidad de ganancia, aquella condición donde las personas se encuentran insatisfechas, y eso se llama desajuste del mercado. Las personas insatisfechas desajustan los mercados. Y lo que hace el empresario es ajustar lo que está desajustado. ¿Con qué? Con capital. ¿Para qué el capital? Porque le permite a partir de eso comprar los factores de la producción, que vamos a ver a continuación. Lo que va a hacer entonces, una vez que el empresario reunió el capital, o se asoció con un capitalista, inmediatamente procede a la compra. La compra en el mercado de los factores de la producción a los dueños de dichos factores, llamados propietarios de recursos. Repito, lo primero que hace el empresario es la compra. No hace primero la venta, primero compra. ¿Y dónde compra? En el mercado de los factores. ¿Y con qué compra? Con el capital que tiene reunido. Presupuestalmente o contablemente, hablando, significa salida de dinero. Por eso ponemos el signo de disminución. Cuando compra, egresa dinero, presupuestalmente hablando. Sale dinero de la caja, de tu caja chica o de tu caja bancos. Sale dinero. Ahí está restando del presupuesto una cantidad que sirve para comprarle a los propietarios de los recursos, los factores de la producción que te va a permitir, a partir de la mezcla de mano de obra, capital, talento empresarial y recurso natural, la producción de productos o servicios. Eso es lo primero que hace. Nada de eso de que tienen esa idea a veces muy errada que tenemos, de que lo primero que hace la empresa es vender. No, señores. La empresa lo primero que hace es la compra, no la venta. Una vez que va y va este mercado factorial, empieza, así como empezó la compra, no hay compra, sino hay venta. Y ahí viene la venta de los recursos naturales, la venta de la mano de obra, la venta del capital y la venta del talento empresarial. La empresa compra y los propietarios de los recursos venden. Vamos a hacer la tipología para cada uno. Los recursos naturales es cualquier elemento directo o indirecto de la naturaleza. A ver, pregunto yo y me van a contestar ustedes. Un perro vagabundo por las calles es un recurso natural. Luis, no. No es. ¿Alguien dice si es? Profesor, buenas noches. Yo digo que si es, se puede transformar seguramente hasta en comida. Yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Un perro amaestrado en un circo es un recurso natural. Eso sí. Ajá, eso sí. La diferencia entre el perro vagabundo y el perro en un circo es que el primero no tiene ningún efecto productivo. Así es. El perro está vagabundeando. Y más bien, el perro en un circo sí produce entretenimiento, entretenimiento, lo cual es un servicio, y lo cual es un relajo, lo cual es una diversión. Y eso es un elemento que ayuda a mejorar el estándar de vida de la gente. Entretenerlo. Después de salir de trabajo, estar cansado, se va y se entretiene. El perro en un circo es un recurso natural. El perro en la calle no es un recurso natural. O sea, así lo vemos los economistas. El propietario del recurso natural, por lo general, se le llama terrateniente. El propietario del recurso natural se llama terrateniente. Esa es la tipología. La segunda tipología es la mano de obra. ¿Qué es mano de obra? Es todo servicio productivo personal. ¿Qué es un servicio productivo? Por ejemplo, una persona caminando en la calle no es una mano de obra. Una mano de obra es aquel que trabaja en una fábrica, en una oficina, o trabaja tal vez de ambulante. O sea, está siendo una mano de obra porque tiene efectos productivos. O sea, es un servicio personal a favor de una organización económica que lo que busca es, a través de la mano de obra, transformar lo que está en un estado natural a un estado artificial. Ahora bien, me preguntarán, ¿y qué pasa con aquellas empresas que no produce productos y no comercializa? Entonces, ahí la mano de obra no es la de transformación, sino es la mano de obra de ventas, de comercialización. O sea, es el transporte o es la colocación de un producto que la gente desconoce que existe y lo coloca en un lugar donde la gente lo necesita. Entonces, la mano de obra hay efectos productivos, ¿no? Produce satisfacción. ¿Alguien preguntaba por ahí? Alejandro, profe. Ok, Alejandro, dale. A ver, la mano de obra se convierte en el momento cuando hay un intercambio de propiedad, ¿no? Exactamente. Cuando no hay ese intercambio, mientras no haya ese intercambio, todavía no es mano de obra. Entonces, cuando ya hay un intercambio de propiedad, ya en ese momento, con la empresarialidad, entonces ahí recién se convierte en la mano de obra, ¿no? Sí, correcto. Cuando tiene usos productivos. O sea, yo en mi cama no produzco nada, por tanto, no soy mano de obra. No es útil mi mano de obra porque no lo estoy empleando en ninguna acción empresarial. Y esto puede ser para ti mismo, o sea, tú puedes tener tu propia empresa y trabajar para tu propia empresa, lo cual esa acción humana sí es productiva. O sea, te vendes a ti mismo, por decirlo así, ¿no? Yo empleo mis horas de trabajo para beneficio propio, para una empresa que es de mi propiedad, porque vendo a través de mi propiedad mi mano de obra. Porque hay gente que, sobre todo las microempresas, son a la vez dueño, a la vez son mano de obra, a la vez son contador, a la vez son vendedor, porque el que es empresario de su propia empresa y es trabajador de su propia empresa y además es vendedor de su propia empresa es el, ¿cómo le dice? El hombre orquesta, ¿no? O sea, es... Mil oficios. El mil oficios, ahí está. Esa es la palabra correcta, mil oficios. Esa es, cuando la empresa es pequeñita, es de una o dos personas, entonces se reparten muchas tareas entre dos personas o una simplemente hace todo. Entonces, el dueño de la mano de obra, se le conoce en economía como trabajador. El dueño de la mano de obra es trabajador. Entonces, esa es la segunda tipología. La tercera tipología es el capital. Ya señalamos que el capital es todo elemento que ayuda a reducir el esfuerzo humano. Entonces, ¿cómo se le llama al dueño del capital? Capitalista. Tercera tipología. Capitalista es el dueño del capital. El dueño de la mano de obra es trabajador. Y el dueño de los recursos naturales se le llama terrateniente. Y, por último, talento empresarial. El creador del negocio es empresario capitalista. Contrata gente que tiene talento para gestionar la empresa. Tiene talento para descubrir oportunidades de ganancia, pero dentro de la empresa. Una oportunidad de ganar es, por ejemplo, descubrir en finanzas cuál es la mejor tasa de interés que le sirve a la empresa para ahorrar costos. Ese es un talento empresarial que lo sabe alguien que tiene la especialización en finanzas y ayuda con su talento empresarial a descubrir la mejor oportunidad para que la empresa ahorre a través de una tasa de interés baja. ¿Cómo se le llama aquel que tiene talento empresarial? Bueno, hay varias denominaciones. Una es, se le dice gestor empresarial, otros le llaman administrador y otros le dicen emprendedor o le dicen empresario. Pero una cosa es el empresario que trabaja para la gestión de la organización y otra cosa es el empresario capitalista que es el que coordina todos los factores de la producción, es decir, manda al dueño del negocio, manda al dueño de los recursos naturales, lo mezcla con la mano de obra, lo mezcla con el capital y lo mezcla con el gestor empresarial. Y ahí diseña la organización para que produzca un servicio o un producto. A ver, Diego. Podemos decir entonces que la persona que maneja el talento empresarial es el elemento más importante porque el talento empresarial puede unir tal vez al tema del capital, o sea, la persona que tiene el dinero, los recursos, con los trabajadores, incentivar todo eso. ¿Puedo decirlo así? Es el administrador del negocio. Es el que administra el negocio, pero tú sabes que un administrador es uno que gestiona para que los recursos se empleen bien, de manera eficiente y eficaz, igualmente la mano de obra que trabajen en pos de la misión de la empresa y el capital, las máquinas, el equipo, la marca y todo eso también tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa. Eso lo hace el talento empresarial. Pero hay un súper, el dueño del negocio que está, en las grandes empresas, los dueños del negocio son los que están en el directorio y contratan a un gerente general. Y debajo de él hay como siete, ocho gerentes. Ese directorio tiene el alineamiento político, es decir, viene, acá la empresa tiene que crecer bajo esta misión, esto es lo que va a ofrecer al público, nosotros vamos a poner el dinero y necesitamos que alguien lo gestione. En empresas grandes, el que gestiona de manera global a la empresa es el empresario capitalista. En las empresas pequeñitas, el que gestiona la empresa es el mismo que es el que se le ocurrió la idea del negocio. Entonces hay que ver un poquito que no todas las empresas que son del mismo tamaño, no todos tienen las mismas funciones. Las empresas pequeñitas, pequeñitas de uno o dos trabajadores o de un dueño o un trabajador, el que gestiona la empresa es el dueño que creó el negocio y es el que busca el cliente en la calle. Cuando la empresa es grande, el del talento empresarial, o sea, el empresario capitalista contrata gerentes de finanzas, contrata gerentes de recursos humanos, contrata gerentes de marketing, contrata gerentes de comercialización, contrata gerentes de producción, no es el mismo que aquel que busca las oportunidades de hacer negocio que fuera de la empresa, en almuerzos, en ferias, en viajes, en rueda de negocios, llamando por teléfono, saliendo, entrando, ese es otro personaje, el dueño del negocio, es el que mueve desde afuera el negocio y entrena a la gente para que tenga éxito estos cuatro factores de la producción. o sea, el talento empresarial sí es importante porque coordina internamente el funcionamiento del negocio y el empresario capitalista es el que coordina la organización en tanto contrata a los propietarios de recursos con los otros mercados donde necesitan los productos. O sea, es otro empresario. Ahorita lo vamos a completar. Esta es una primera parte de lo que hace el empresario capitalista. Lo primero que hace el empresario capitalista es contratar cuatro factores de la producción que le hemos dicho la tipología que es terrateniente, trabajador, capitalista y gestor empresario lo llamaba administrador. Lo primero que hace es contratarlos. Y ahí vamos a apreciar que al momento de contratar aparecen dos fenómenos jurídicos. El fenómeno jurídico de la transferencia de derechos de propiedad es decir, el dinero pasa de la mano del empresario capitalista a los dueños de los propietarios de los recursos. O sea, el dinero pasa de mano en mano lo cual es el nuevo dueño. Pero a su vez nadie entrega algo a cambio de nada. Entrega a cambio la propiedad privada de los recursos naturales, la propiedad privada de las ocho horas de la mano de obra. Entrega la propiedad del capital y entrega la propiedad del talento empresarial a favor de la organización económica llamada empresa. O sea, yo compro derechos de propiedad a los propietarios de los recursos y los propietarios de los recursos lo que hace es venderme. O sea, es trasladar la propiedad que antes le pertenecía al terrateniente de los recursos naturales y ahora pasa a ser el nuevo dueño de la empresa. Igual la mano de obra. Una vez que la mano de obra es contratada, las ocho horas ya no le pertenece al trabajador. Ahora las ocho horas le pertenece a la empresa. Igualense en el capital las máquinas, equipo que estaban en manos del capitalista. Una vez comprado por el empresario, el capital pasa a ser de propiedad del empresario capitalista. Igual el talento empresarial que es algo innato de la persona, lo pone a disposición en propiedad del empresario capitalista. Es necesario que además que haya propiedad, transferencia de derecho a propiedad, existan contratos. O sea, contrato es el acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay contrato, como es natural. Y esto se tiene que hacer bajo libre mercado. Porque si no hace bajo libre mercado, entonces ya no es contrato. Pues ya no se acuerda, hay una imposición de una parte sobre la otra. Y eso es lo que tenemos ahora en el sistema estatista. El Ministerio de Trabajo impone un tipo de contrato que más inclina a favor del trabajador. Y eso no es contrato libre. Eso es un contrato impuesto por ley, por leyes laborales, que hay que pagarle al trabajador, 14 suelos, CTS, encima seguro, en algunos casos seguro contra accidentes, otro seguro médico, etcétera. O sea, son imposiciones que el gobierno realiza, aunque eso sea contra la libertad empresarial. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta. Entonces, lo que está haciendo el empresario es comprar y hay transferencia de derecho a propiedad y además hay elementos contractuales de compra y venta aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, tengo una pregunta y es sobre con respecto a este, por ejemplo, en un supuesto caso, un gobierno liberal que llega a ser en el partido de evolución entre el poder va a eliminar los mecanismos legales que hay para crear eso de las sociedades anónimas, sociedad colectiva o van a o van a seguir vigentes. Ese es código civil. El código civil está estipulado todo. O sea, ahí dice las formas societarias que hay, las formas asociativas que hay y eso te va a definir si es empresa o si es asociaciones de otro orden. O sea, la forma de organizarse no es una imposición del gobierno. lo que sí lo que garantizamos o cualquier digamos cualquier gobierno liberal garantizaría es que los contratos se cumplan. Eso es importante, ¿no? Y además proteger los derechos de propiedad porque al hecho de que pase el dinero a manos de los propietarios de los recursos hay que garantizar que se cumple efectivamente. Nadie se puede robar lo que no es de uno. Bien, ahí Johnny si te escuchamos. Tu micrófono no se escucha si estás hablando. Alón, ¿me escucha? Ya, ahora sí. Buenas noches, profesor. Sí, he estado investigando, leyendo y he encontrado que algunos profesores de economía aumentan un factor más en la producción que es el Estado. Es por decir tres factores tres factores de producción. Sí, profe, eso es verdad. En la academia donde me enseñaban también en todas las academias sin importar si era San Marco, Villarreal, me ponían que un factor productivo también era el Estado. Pero, ¿cómo va a producir? ¿Qué va a producir? O sea, está confundiendo. Un factor que influye. Un factor que influye. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya, ok, eso que tú dices es otra cosa. Por eso que hablábamos del fortalecimiento de los contratos. Fíjense, es algo así como esto. Si lo quieren verlo así, lo voy a poner acá. Ya, espérense. Es esto. Miren, yo le quito el relleno. perdón, perdón, un ratito, le voy a quitar el color, o sea, sin relleno, y le pongo una línea blanca, le voy a poner una línea amarilla. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno tiene que garantizar que efectivamente esta acción empresarial, y eso se llama marco institucional, por eso le ponemos marco, lo que tenemos que hacer es garantizar que los que intervienen en esta intercambio, en este intercambio de derecho de propiedad, de cumplimiento de contrato, de compra-venta, de ponerse de acuerdo con la mano de obra, con el propietario de los recursos naturales, del capital y del talento empresarial, es tres derechos básicos, porque sin esos tres derechos básicos no funciona esto, tiene que el Estado garantizar la vida de la gente, porque sin vida ¿quién va a poder hacer negocio? Pues un empresario sin vida es un agente muerto, ¿qué va a poder contratar, va a poder firmar, acordar? Nada. Dos, sin libertad ¿qué va a poder decidir? ¿quién debe trabajar, quién debe comprar los recursos naturales, el capital, el talento empresarial? Y por último, sin propiedad privada, ¿cómo piensas contratar si lo que vas a dar no es tuyo? Ese marco es lo que debe garantizar el gobierno, el gobierno tiene que garantizar tres cosas, la vida de la gente, la propiedad de la gente y la libertad de la gente, ese es el marco, nada más, eso es lo que tiene que hacer, punto. Con eso hace funcionar el resto. Sí, Samira, profe, esta pregunta no tendría mucho, bueno, tiene un poco que ver con el tema de los empleos y todo eso, pero mi pregunta es referente a cómo puedo yo decirle a un compañero que está a favor de eso de la equidad de género, de que los sueldos de los hombres deben que ser los mismos de las mujeres, ¿cómo le puedo decir que eso no llega a ser factible o no llega a ser algo prurente, algo posible en ese caso? Ya, en economía, la paga en economía no depende si eres hombre o mujer, si eres alto o bajo, si eres gordito o flaco, o si tienes cuatro dedos en la mano derecha y cinco en la izquierda, no, depende si eres productivo o no, o sea, a las personas se les paga por ser productivos, o sea, si produces o no produces, si no produces no te pago, si produces te pago, lo que sucede es que estas ideologías de género tratan de igualar al hombre con la mujer como si tuviesen los mismos talentos como si tuviesen los mismos talentos entre dos hombres o entre dos mujeres. Los seres humanos somos distintos. En un libre mercado los talentos se plasman en producción. Lo que sucede es que los de ideología de género lo que ellos ven el defecto del estatismo es que hay esas disparidades entre dos personas que realizan el mismo acto laboral por ser hombre se le paga tres veces más que por ser mujer. Entonces esa disparidad tiene muchas aristas. Una es por ejemplo el hombre no da luz. O sea el hombre no concibe hijos la mujer sí. Y en el en el en el cálculo económico que realizan los empresarios sobre cuánto es la disposición laboral que tiene un trabajador del sexo femenino versus un trabajador del sexo masculino sabe que en el sexo masculino lo podría tener los doce meses. En cambio en el cálculo económico para determinar la paga de la persona que es trabajadora calcula más o menos que no va a trabajar si se casa por cierto si es una mujer que es casada y va a tener hijos y esa es su proyección sabe que de un año solamente va a disponer de ella al menos once meses tal vez un mes desaparezca por dar de lactar al hijo criarlo desde pequeñito y que se adapte y todo eso entonces sabe que en ese caso un caso es doce meses y el otro es once meses entonces la producción es lo que cuenta para el empresario entonces ahí es donde viene el cálculo económico es decir yo le pago más al hombre porque él no da luz y pago menos a la mujer porque da luz entonces esos cálculos están considerados dentro de la paga si eso lo preguntaba porque una vez estaba viendo en ticto que una feminista se estaba quejando de que debe que haber eso de igualdad de género de salarios igualitarios igualitarios porque según comenta ella en la federación de fútbol femenino aún cuando ellas juegan mejor que la federación de fútbol masculino que ellos dicen que juegan pésimo ellos dicen que los de la federación de fútbol masculino se les paga más que a las mujeres de la federación femenina de fútbol si no no tiene asidero no tiene asidero porque el digamos hay otros componentes en el deporte que no es solamente jugar pelota sino es la rudeza para jugar con la pelota cosa que no lo tiene en los mismos términos del hombre con la mujer además apreciar el fútbol de mujeres no es lo mismo que apreciar el fútbol de hombres o sea la subjetividad de las personas es lo que le da valor en este caso a lo que a lo que se le paga a los hombres y a lo que se le paga a las mujeres la subjetividad es decir el valor no viene por ser mujer el valor viene lo que provoca o sea lo que uno aprecia desde afuera a lo que realiza el ser humano o la persona sea hombre sea mujer desde afuera viene el valor si tú te vas al estadio y te pones a preguntar cuánto pagarías por entrada para un fútbol de mujeres y cuánto pagarías por ver la entrada de fútbol de hombres vas a ver que ahí hay disparidad de precios no es igual entonces ahí es por eso que en algunos casos se paga mejor en algún equipo de hombres y respecto a mujeres por realizar el mismo fútbol pero el fútbol no es igual a eso nos referimos o sea depende si como ahí en Estados Unidos es más demandado ver a hombres jugando fútbol que mujeres jugando fútbol es por eso que en ese caso se le llega a tener una mejor paga la gente es la que pone el precio la gente o sea la persona desde fuera pone el precio no es el empresario que pone el precio en las cosas afuera pones el precio desde tu valoración ya eso se llama teoría subjetiva del valor las cosas no valen por sí mismas las cosas valen por apreciación de gente desde afuera esa es la teoría subjetiva es decir el valor no está en las cosas el valor viene de afuera eso es teoría subjetiva del valor eso lo pueden leer en el libro de carmen el principio de economía política en su tercer capítulo pero ahí está explicado bien la teoría la teoría subjetiva del valor las cosas no valen por sí mismo sino las cosas valen por apreciación subjetiva del sujeto que aprecia bien vamos a al tema que falta porque acá no es que acabó ya la teoría de la empresa continúa ¿qué hace luego que el empresario capitalista ya obtiene lo que buscaba es decir los factores de la producción lo primero que hace es ponerse a producir y vender y vender productos o servicios al consumidor final en otro mercado eso sí en otro mercado y ese otro mercado es el mercado de bienes y servicios o sea segunda parte de la película de la teoría de la empresa es una vez comprado los factores de la producción y una vez se pone a producirse en la fábrica y una vez que ya esté listo el producto o servicio se vende el producto o servicio a un consumidor o sea esa es la palabra que empleamos los economistas pero en términos administrativos se llama cliente ese consumidor final es el objetivo para el cual fue creada la empresa ahí creo que vi una mano levantada no sé de verde bueno Víctor creo que levantó la mano y después lo bajó ese es el objetivo de la empresa venderle un producto o un servicio en base a qué a una hipótesis que tenía inicialmente el empresario capitalista que había un grupo de personas que tenían unos desajustes en su necesidad es decir tenían hambre tenían frío tenía incomodidad tenía estrés tenía qué sé yo un dolor de dientes tenía un dolor de espalda etcétera y necesitaba de un producto un servicio y que lo descubrió el empresario capitalista y por eso se puso a trabajar para contratar a los factores de la producción a fin de producir el producto y servicio para remediar remediar esa dolencia esa insatisfacción sí Víctor Hugo te escuchamos sí profesor buenas noches ¿me escucha? buenas noches sí yo te escucho bien sí yo quería comentar y de paso preguntarle algo era en el sentido de que de repente en pos de comentar temas que a priori son teóricos y que luego cuando se implementan en la realidad no es que no se convaliden sino es que que una cosa pues es bueno yo soy ingeniero y una cosa es sobre el papel y otra cosa es cuando lo llevas a la ejecución claro mucho de lo que tú en teoría tienes se va a validar pero luego en el campo le vas a tener que hacer sus sus correspondientes ajustes ¿no? para que para que se concretice en la realidad así es entonces mi comentario iba en el sentido de bueno en realidad este tema de la ideología de género la verdad yo no perdería mucho tiempo este discutiendo con una persona de ideología de género porque no podría discutir con alguien que tiene que tiene una verdad que es casi religiosa es un dogma de fe entonces la verdad es que yo no perdería mucho tiempo debatiendo con una persona salvo que valga la pena por algún motivo externo pero lo que yo quería entrar era el tema laboral y era que en el tema laboral por ejemplo yo que que trabajo que trabajo en energía que trabajo en también en sector producción yo veo que que por ejemplo a mí este por por mi por mi cargo y por por esto a mí me es indiferente el sueldo básico por ejemplo no me afecta el sueldo básico porque estoy muy por arriba del sueldo básico pero sin embargo si yo veo que a pesar de que hay que hay normativa que entre comillas estaría encaminada a proteger al trabajador si yo veo que más allá de lo que diga la ley empresas muy renombradas que omitiré nombrar si pues encuentran encuentran los mecanismos para 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 virlar la ley más allá de si la ley es adecuada o no y entonces este yo reflexionando en eso en el campo con mis técnicos yo digo bueno la única manera efectiva de 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 poder efectivamente más allá de lo que diga la ley proteger al trabajador o sea de que el trabajador pueda tener un mayor un mayor acceso a a un ingreso que al final es lo que le interesa a todos no la mayoría es este que el trabajador sea competitivo y que que sea competitivo pero que además haya mercado para esa competitividad porque porque si por ejemplo tú puedes ser muy competitivo pero si por ejemplo hay pasan pasan temas externos por ejemplo uno la pandemia cuántos técnicos calificados y competitivos habrán quedado fuera de mercado viendo gente calificada siendo competitivo yo mismo he quedado fuera del mercado un año entero claro que claro que guardé para maya y no tuve problemas entonces ahora yendo a la pregunta de ese tema que que o sea que que porque porque en verdad este podemos decir cuando cuando contratan el poseedor de la mano de obra que es el trabajador y el que requiere esa mano de obra que es el empleador obviamente pues no están negociando en por mucho que se diga pues el contrato es una negociación entre iguales definitivamente cuando se negocia un contrato laboral no estás negociando entre iguales ya ahorita ahorita no ahorita claro vamos a responder esa pregunta el contrato laboral no es igual entre pares o sea el empleador supuestamente tiene más poder que el empleado ¿no es cierto? claro claro que ahora hay situaciones muy especiales en la que tú de repente como trabajador tienes mayor poder de negociación pero no es el que es para puestos claves en algo ¿no? claro pero no es único único en todo caso pero no es el mayoritario en nuestro entorno claro la mayoría no está en esa posición ya yendo ya yendo a la a la praxis ¿qué mecanismo se podría implementar de acorde a nuestra realidad muy particular para poder mejorar esa situación que no que no sea recurrir a esas leyes pues entre comidas proteccionistas pero que al final no logran su objetivo real porque en realidad no lo logran gracias profesor bien de nada muchas gracias a ti por poner el tema ahí sobre la sobre el debate mira la mejor forma de hacer que el trabajador valga más de lo que ahorita vale es abrir los mercados lo que sucede es que el mercado laboral es un mercado restringido al igual que el mercado empresarial pero más es el laboral el laboral es uno de los mercados en el Perú uno de los mercados más protegidos contra el despido y le da protecciones adicionales que otros países no le dan la otra es abrir los mercados para que no solamente sea al lado de él a favor de los bienes y servicios sino el mercado que está cerrado prácticamente al que lo acompaña al mercado laboral es el mercado recursos naturales el mercado de capital y el mercado empresarial esos tres mercados siguen estando cerrados entonces cuál es la la situación es que hay pocas empresas dispuestas a pagar y y eso le da ventaja a las empresas porque hay muchos trabajadores dispuestos a trabajar y pocas empresas dispuestas a contratar entonces en una para un puesto laboral cualquier empleador sabe que no va a haber un trabajador para un puesto van a haber 40 trabajadores pugnando por un puesto al abrir los mercados dejar que entre cualquiera con sus inversiones como un empresario libre e invierte y compra lo que está facilitando es que ya no haya una empresa cada 40 trabajadores sino existan 10 empresas para 20 trabajadores o sea ya la relación no es 1 a 4 sino 1 a 2 entonces ahí se van a pelear por los trabajadores mientras más empresas más inversionistas entran al mercado la relación de desventaja que había inicialmente en el mercantilismo en este estado que estamos ahorita se va a revertir a favor del trabajador porque ya no va a haber un puesto laboral para 40 trabajadores sino va a haber un puesto laboral para 2 trabajadores 3 trabajadores o 5 trabajadores entonces hay que dejar que las inversiones la empresarialidad surja de manera libre y espontánea para que se iguale y no sea tan distante las empresas formales listas para contratar contra los trabajadores que son muchísimo frente a las pocas empresas que existen en estos momentos bien a ver creo que levantaron la mano a ver vamos a comenzar con Víctor y luego con Diego no profesor gracias ok vamos con Diego entonces si este profe lo que pasa es que lo que usted dice tiene mucho razón porque por ejemplo la última película de Tondero yo tengo como Stephanie Callo que está circulando en redes y todo el mundo se queja por eso oportunidades laborales porque muchos actores dicen que no hay oportunidades laborales que solamente contratan a las mismas personas ya mis padres audiovisuales piensan de que debe el Estado debería hacer algo con el tema de la contratación de personas de aspecto audiovisual entonces yo lo que les explico a todos mis padres es decirles lo que pasa es que no hay trabajo amigos porque no hay mercado audiovisual hay una gran recesión con el tema no podemos decir recesión pero hay una gran crisis económica ahorita la publicidad no está en auge y aparte nuestro contenido como es de ocio por lo general tiende a cubrirse cuando hay un auge económico cuando hay un auge económico el ocio puede pagarse solventarse pero es difícil explicarles por ejemplo a la gente audiovisual a los actores que lo que significa es abrir mercado para que existan oportunidades laborales ¿no? este entonces esa es la eterna lucha en darles entender a a estas personas que debe ser así ¿no? o sea abrir los mercados ayuda a muchas cosas abrir los mercados para que las inversiones lleguen y apuesten para crear negocios y empleo si no abres si tú no abres los mercados lo que vas a impedir es que lleguen aquellas personas que quieren gastar en poner un negocio y no lo pueden hacer por todas las dificultades que atravesen entonces dicen bueno si aquí en el Perú me ponen trabas para poder invertir para poder hacer negocio mejor me voy a otro país donde me ponen menos trabas y puedo hacer negocios entonces hay que abrir los mercados por eso que abrir los mercados significa dejar entrar que hayan gente dispuesta a meter su dinero en el mercado peruano y con eso permite que se pueda crear empleo se pueda crear ingresos y puede haber demanda por trabajadores para que estén más demandados de los que están ahora ahorita hay poca demanda de mano de obra o por lo menos contratar mano de obra porque una vez contratado ya se le paga ¿no es cierto? entonces eso es lo que hace falta pero las inversiones llegan donde ven futuro es increíble como también esto genera también un acto en las personas de envidia de acoso al éxito ¿no? sí, sí, sí creo que ahí en el último foro el foro liberal el séptimo foro justo el profe Manzoyetti habló de el odio el resentimiento y el miedo en la clase media esas tres esos tres elementos del comportamiento humano está en la clase media tiene miedo tiene resentimiento por lo que ve por todo la pérdida de poder adquisitivo producto de esta cuarentena y todo el destrozo que han hecho los gobiernos a partir de de estas medidas irracionales que han ahuyentado las inversiones que han aumentado la inflación porque esos maquinazos del Banco Central porque como nadie trabaja le tenía que subsidiar a millones de personas ha generado inflación y ahora las cosas suben, suben, suben y no para entonces ahora recién los bancos centrales están subiendo la tasa de interés para que esa inflación baje pero eso ha sido causado por entidades del gobierno eso la clase media que antes le parecía muy bien la economía le parecía muy bien lo que iba hasta Vizcarra y antes de Vizcarra todo el mundo se sentía bueno que había progresado algo en un año dos años se ha destrozado el futuro de la gente y entonces eso genera odio genera por toda la narrativa antifraude la narrativa contra la corrupción la narrativa contra otros aspectos y eso pues ha generado resentimiento a la clase media entonces todo le parece mal a la clase media bien a ver vamos Samir para terminar hablando de eso de la clase media se me había surgido una pregunta según he leído en algunos periódicos acá en Lima acá en Perú como que en una encuesta habían sacado que la clase media fue la que más votó por Keiko mientras que la clase media ahí en Chile llegó a votar más por Boris y me estaba me pregunto por qué por qué el pensamiento de la clase media acá específicamente de Perú llega a ser diferente al pensamiento que tiene la clase media en Chile siendo que los dos prácticamente hemos sufrido el fenómeno de la hiperinflación nosotros con Alan García y ellos con el tema de de Salvador Allende porque la clase media peruana viene desde abajo o sea no es porque ha heredado riqueza desde arriba o sea la clase media viene desde el surgimiento del año 90 cuando Fujimori rompe con el Estado socialista a partir de la constitución se formaliza eso pero el modelo que venía heredado desde Velasco o sea el modelo de la constitución del 79 que trató de encadenar todo el socialismo de Velasco que trató de ponerle candados constitucionales para que no se mueve y sigan existiendo las empresas estatales deficitarias y todo eso Fujimori lo rompió entonces la clase media que vivía muy bien acomodada viviendo del Estado entre ellos los caviares y toda esa gente que vivió del Estado de los buenos sueldos del Estado siendo amigos del ministro viceministro los negocios y todo eso que vivían en los partidos políticos que tenían eran directores de empresas estatales y tenían buenos puestos 75% de la banca era estatal que vivían de eso se lo rompió Fujimori de un momento a otro privatizando deregulando liberalizando entonces esa clase media que surgió en los 90 es la que ha sostenido el modelo económico o sea ha estado siempre votando a favor del chino al chino se le recuerda mucho por las carreteras los caminos las escuelas ¿por qué? porque tenía dinero producto de las privatizaciones que fueron mal hechas nunca debió haberse hecho de esa manera pero le dio recursos para hacer populismo para construir colegios carreteras etcétera en cambio los chilenos la clase media fue degradándose de arriba hacia abajo o sea la clase media es producto de la riqueza que crearon las grandes empresas entre ellas Arafa, La Vela estas empresas que estaban conectadas con el cobre Codelco las AFP y todo eso o sea su bienestar se iba acabando conforme las regulaciones iban apareciendo o sea el modelo de nosotros fue inverso a la de Chile la de Chile fue en el año 74 entran los militares sacan a Allende empiezan a liberalizar llega al año 89 sacan a Pinochet gana la izquierda democrática y empiezan a deshacer todo lo que Pinochet había liberalizado o sea poquito a poquito empezó a poner candados regulaciones a las AFPs a las inversiones extranjeras etcétera y en nuestro caso era al revés veníamos de un socialismo hasta el año 90 porque los chilenos comenzaron en 74 nosotros en el año 90 empezamos a hacer nuestras recién reformas y rompe con el estado socialista le quita los puestos laborales los directorios de las empresas públicas a toda esa clase media que vivía y surge una clase media diferente esa clase popular ese capitalismo popular donde se informaliza la economía más que en Chile en Chile hay poca informalidad en nosotros si es bastante alto porque no se derogaron las leyes malas a pesar que se liberalizó no se hizo las reformas completas y esa liberalización parcial en la economía generó que los capitales empezaran a trasladar de las telecomunicaciones de los sectores que antes eran banca empresas estatales hacia el sector privado y el sector privado empezó a generarse inversiones en telecomunicaciones inversiones en industria láctea en finanzas o sea empezaron a aparecer las AFP de nuevo o sea empezó a aparecer las AFP como una alternativa aparte de eso se abrieron otros mercados que antes estaban cerrados ya estamos hablando del mercado de los puertos que era cerrado para ENAPU empresa nacional de puertos se empezó a privatizar muchas empresas y entonces dio oportunidad para que la clase popular pudiera capitalizarse entonces mucha gente de la clase popular empezó a subir hacia la clase media y ahora con esta cuarentena es de volver a esa clase popular donde estaba en clase media de nuevo a clase pobre pero parte de los privilegios que perdieron y aquí termino porque tenemos que terminar esta gráfica era que muchos de los que votan en contra de fuerza popular de Fujimori y todo eso gran parte gran parte se perjudicaron cuando abrieron los mercados ¿no? ahí habían doce grupos económicos con nombres y apellidos los doce apóstoles se le conocía así en el primer gobierno de García prácticamente de esos doce quedaron tres que sobrevivieron a la liberalización las privatizaciones y todo y los nueve desaparecieron y ahí me acuerdo la palabra Nicolini el grupo Pardo los que se quedaron fue Rodríguez Banda Los Romero con el banco de crédito y el grupo de Hotchill y el grupo que tienen las inmobiliarias de Westin del hotel y que son otros apellidos y estos tres grupos que quedaron se reconvirtieron y más bien empezaron a aparecer otros grupos económicos con otros apellidos pero el mercantilismo nunca desapareció en el Perú o sea sigue estando nada más que cambió de dueño y bueno los nueve que salieron que eran ricos se convirtieron en clase media y esos son los caviares y esos son los antifujimoristas porque están en una posición muy cómoda y pasaron a ser clase media ese es el resentimiento odio que hay contra el fujimorismo bien ahora si nos vamos al tema de hoy día teoría de la empresa vamos a terminarla ok entonces decía yo el empresario capitalista una vez que reunió los cuatro factores de la producción invirtió ahora se pone a producir productos y servicios se lo vende a un consumidor final en un mercado llamado de bienes y servicios le pueden llamar si quiere mercado de la riqueza porque es de bienes y servicios el consumidor cuando se le ofrece algo lo paga si es que coincide con sus intereses entonces ahí compra el consumidor y ahí aparece también el signo más ¿qué es el signo más? es la entrada de ingresos para la empresa recuerden que la primera primer acto es salida de dinero ¿no? para comprar los cuatro factores de producción ahora que vende recibe del consumidor final ingresos entonces sale positivo ¿cómo saber si le fue bien o mal a una empresa? si coincide entre lo que ofreció y lo que se demandó entonces el saldo es positivo si no coincide el saldo es negativo es decir la rayita roja de abajo es decir que lo que se invirtió fue mayor a lo que se obtuvo por ventas o por ingresos es decir se invirtió más y se recuperó poco o casi nada y por eso sale negativo o sea salió más dinero de lo que entró entonces ahí viene la ley de las pérdidas o la ley de las ganancias la ley de la ganancia dice es la coincidencia entre lo que se vendió con lo que o mejor dicho es la coincidencia entre lo que se ofreció con lo que se demandó y la ley de la pérdida es la no coincidencia entre lo que se ofreció con lo que se demandó y ahí la empresa pierde inversiones porque arriesgó pero no coincidió lo que quiere decir en este en este caso con las gráficas es algo muy importante es que el consumidor final el consumidor final no va a poder comprar a menos de a menos que ese consumidor final haya recibido un ingreso de parte de la empresa ¿Quiénes son los consumidores finales en nuestra teoría? ¿Quiénes son los consumidores finales en nuestra teoría? el empresario el empresario serían los ex propietarios de los factores de producción los ex propietarios de los factores de la producción el terrateniente el trabajador el capitalista y el gestor empresarial ¿Por qué? porque el empresario capitalista le dio dinero por sus factores que eran dueños entonces ¿A dónde voy con esto? Que no es que la única forma de ganar dinero es siendo trabajador hay dos formas de recibir dinero de forma activa o de forma pasiva de forma activa es trabajas para recibir dinero es decir necesita de tu mano de obra para recibir dinero recibir ingresos y eso está en el factor mano de obra y está en el factor talento empresarial en esos dos factores te pagan por lo que haces pero hay otros factores donde no necesita de tu concurso para recibir ingresos y es siendo propietario de recursos naturales o siendo propietario del capital siendo propietario de recursos naturales el ingreso viene porque tu tierra o porque eres dueño de un inmueble o porque eres dueño de una mina o porque eres dueño de una de un de 300 cabezas de ganado que la naturaleza que es aprovechada por la empresa la empresa te paga por haberle alquilado la mina por haberle alquilado las 300 cabezas de ganado para que denle hecho qué sé yo pero te pagan sin que tú trabajes o sea tu terreno genera ingresos tu mina te genera ingresos porque todos esos recursos se los estás alquilando se los estás vendiendo a la empresa y la otra es el capital una máquina concretera que alquilas a una empresa constructora se lo alquilas a 500 soles diarios el que el que trabaja es la máquina la que trabaja es la máquina tú recibes el dinero tú no trabajas tú recibes por haberle alquilado la máquina concretera a la empresa constructora igual como el caso de las regalías por franquicias la que trabaja es la franquicia para ti y tú recibes regalías o que viene a ser cobros por utilización del modelo de negocio que tú le has vendido o porque eres dueño de un libro y ese libro es famoso y ese libro te rinde ingresos tú no trabajas el que está trabajando es el libro el método el capital el dinero el dinero también dice que trabaja por sí mismo por tanto los intereses que te pagan es el dinero el que trabaja por ti entonces hay dos hay cuatro dos cuatro formas de ganar ingresos y esos ingresos no se quedan en tu bolsillo sino que le tienes que dar uso y ese uso se ve en el mercado de bienes como consumidor final o sea el dueño del recurso natural el dueño de la mano de obra el dueño del capital el dueño del talento empresarial utilizan el dinero para satisfacer para mejorar su estándar de vida y se va al mercado de bienes para comprar lo que necesitan entonces los consumidores finales son ex propietarios de recursos naturales en síntesis si no fuera por el empresario no habría consumo de bienes no habría ingresos para comprar los bienes y servicios y por qué el empresario tiene capital porque hay gente que ha ahorrado el sistema capitalista es un sistema de acumulación y ahorro porque si no se ahorraría si no se ahorra se consume y lo que se consume no se puede volver a utilizar por tanto nos quedamos estancados económicamente eso es lo que ocurre en Cuba en Cuba no capitalizan porque no es el modelo capitalista es el modelo socialista es decir redistribuye lo que existe ok bien entonces ahí espero que hayamos aprendido sobre el tema que corresponde la teoría de la empresa entonces qué decimos de la teoría de la empresa o de la empresarialidad decimos lo siguiente el empresario goza de un especial talento el de el estado de alerta para descubrir oportunidades de ganancia y tiene que necesariamente actuar si quiere hacerse de las ganancias qué otro lo han dejado pasar eso es empresarialidad es un estado de alerta correcto se da cuenta de algo que para otros no existía por tanto crea algo de la nada segundo lo que hace la empresa no es primero vender y luego comprar no primero compra para luego vender ¿qué compra? factores de la producción son cuatro ya ustedes saben ¿no? recurso natural mano de obra capital y talento empresarial nada de esto se puede llevar a cabo a menos que haya un marco institucional que garantice la vida la libertad y la propiedad de todos los involucrados en estas tareas tanto de contratación como de consumo de bienes y servicios o sea se necesita la defensa de los derechos a la vida la libertad y la propiedad cuarto existe fenómenos jurídicos jurídicos involucrados la transferencia de derecho a propiedad o sea reconocimiento absoluto que la propiedad privada es útil para esto y segundo la contratación todo lo que se hace en el mercado es puro contrato puro acuerdo de precios y cantidades cinco una vez producido los productos se venden no se acumulan se venden ¿a quiénes se vende? a los expropietarios de los factores de la producción quienes son los que ahora tienen el dinero de la empresa que les sirve para mejorar su estándar de vida y eso se hace en el mercado por último todo lo que ha hecho el empresario ha cumplido con algo muy importante que para eso existe el empresario le ha agregado valor a la vida de la gente el empresario que acierta que coincide y que gana es aquel que ha vendido algo que la gente demandaba le pedían hamburguesa de carne y le dio hamburguesa de carne con papa frita y con gaseosa eso es lo que pedía la gente y si le dio ganó entonces ¿qué ha hecho ahí la empresa? ha coincidido con la demanda y además le ha agregado valor a la vida de la gente es decir la gente ahora siente que ha recibido valores valor por ejemplo un valor es haber satisfecho o haber aplacado su hambre eso es un valor para él por eso paga por ese valor lo que paga es el precio y lo que recibe es un valor eso es esa es la tarea del empresario agregar valor a la vida de la gente cuando la gente recibe algo que vale 10 y paga 8 le has agregado valor a su vida por eso la palabra valor agregado eso lo va a encontrar mucho en la en las ciencias de los negocios valor agregado ¿qué es valor agregado? es la mejora del estándar de vida de la gente ¿saben quién es ese viejito de ahí? ¿lo distinguen ¿saben quién es? es un inversionista es un capitalista bien conocido se llama a ver Johnny Esquerra ¿qué dices tú? ¿quién es? ¿aló? ¿me escucha? recién te escuchamos a ver ¿quién es? sí Warren Buffett Warren Buffett así es este hombre no es de esos inversionistas que desde una computadora ve cuáles son las acciones que suben y baja para meter dinero no él se va a las empresas por lo general va a empresas que tienen un potencial y conversa con los dueños conversa con los trabajadores va a la fábrica ve y de ahí se forma el juicio para ver si invierte o no invierte no confía mucho en los papeles lo que confía es en lo que ve no confía en las estadísticas confía en el potencial creativo de la empresa ese es su método de inversión no es de los que agarran miran el periódico mira y dice ah meto mi dinero acá saco mi dinero acá compro acá acciones vendo acciones no, no hace así él va e invierte en empresas hace trabajo de campo primero sí, trabajo de campo esa es la mejor información que tiene ok entonces aquí nos quedamos a menos que hayan preguntas profesor una pregunta sí, dale una consulta una consulta a ver yo me pregunto por qué los economistas no enseñan en las universidades como usted lo dice acá la mayoría de los economistas enseñan bueno siempre el Estado el Estado intervención del Estado entonces la creación de la riqueza lo que hace lo único que hace es la empresa la empresariedad y el empresario así es y también combate con la pobreza para el bienestar de la población así es pero en cambio los economistas generalmente son excepciones que dicen que la verdad siempre engañan y siempre dicen nunca han dicho como esto que estamos ahorita aprendiendo la verdad yo tuve nunca tuve esa oportunidad de que un bueno economistas que enseñaban en el académico nunca decían eso es la verdad a qué a qué se debe eso no sé cuál es su apreciación bueno lo que te puedo decir es que así como en la política hay competencia igual en la academia en la academia hacen su trabajo los académicos por ejemplo de escuelas tú sabes que no hay una sola escuela en economía hay muchas escuelas en economía así como hay escuelas económicas que están a favor del libre mercado hay también escuelas que están a favor de la intervención del estado y ese se le conoce como el main stream significa la línea principal de las universidades es adoptar la postura de aquellas eminencias digamos así personalidades que se han hecho famosos a través de librotextos universitarios y que lo toman como una referencia bibliográfica para enseñar en las universidades ¿no? por ejemplo yo que salgo de la universidad Ricardo Palma a mí nadie me enseñó esto que yo les he enseñado yo he tenido que solo enterarme ayudándome de colegas que también estaban en esta tarea de investigar para poder uno tomar como dicen las buenas bibliografías y aprendértelas pero no uno no aprende esto en la universidad ¿por qué? porque hay muchas competencias en cuanto a bibliografía literatura si tú quieres hacer una comparación la bibliografía del libre mercado contra la bibliografía intervencionista es 10 a 1 o sea tú vas a encontrar más literatura intervencionista o sea tan más difundido o sea la izquierda ha hecho bien su trabajo en lo político en lo académico en lo cultural en lo social o sea que también el socialismo se mete en las universidades y claro que le dan una forma más rigurosa más académica para que pase ¿no? porque no es que en la universidad sea pura ideología no también hay que vender cosas rigurosas cosas con método ¿no? científico para que pueda enseñarse entonces han hecho bien su trabajo o sea le dan forma de texto para que sean adquiridos sus libros y digamos ahí el trabajo político digamos se ha consolidado ¿no? entonces es así la proporción es 10 a 1 o sea cada 10 libros uno es de libro de mercado a ver Diego este creo que leía Mises criticar eso en su libro de la acción humana ¿no? que muchos académicos en las universidades sacan un libro tendencia de algún pensador y todos van corriendo comprarlo y y eso es lo que las universidades adoptan ¿no? pero y hay una resistencia muy fuerte hacia el pensamiento liberal ¿no? como usted lo dice por el adoctrinamiento ¿no? así es es así como tú dices ¿no? Samir yo creo que en sí 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 hay eso sí hay profesores que sí enseñan acerca del liberalismo pero creo que el problema también es que en las universidades lo que pasa es como están controladas por el estado por ejemplo con las mayores por ejemplo con la mined acá con la mined en especial con la suned como que ahí prácticamente tiene más facilidades para imponer la ideología y por eso es que también también los profesores por más liberales que sean si si la universidad ve que su contenido tiene un contenido liberal y la universidad se aferra más a un contenido estatista o mercantilista o socialista entonces por eso los expulsa lamentablemente lo natural lo natural en las carreras de economía es el intervencionismo lo que no es natural es el libro de mercado lo ven como una rareza si porque una vez le pregunté a esto al profesor Alberto Manzetti cuando estaba dando una de sus clases y él me respondió que que él por más universidades donde iba lo han expulsado como más o menos en cinco universidades o seis en Argentina y de otros países por el hecho de que el pensamiento que expresaba el profesor Manzetti no era el mismo que expresaban esas universidades de Argentina y de otros países así es pues así es es que hay algunos que le incomoda eso pues y dice no está enseñando usted ideología y acaso yo no enseño ideología con el intervencionismo bueno así es no bueno así es qué vamos a hacer así está la cosa y hay que aprovechar las tribunas y por eso a veces cuando hay foros hay mesas redondas ahí es donde uno tiene que exponer sus ideas porque esos son los foros naturales donde se hace reflexiones donde se hace debate análisis etcétera pero la cátedra la cátedra si bien es la cátedra libre siempre hay unos requisitos que tienes que cumplir como profesor tienes que enseñar con este libro estas son las referencias bibliográficas las sugeridas las actividades a realizar etcétera como que todos lo tienen empaquetado o sea ya tu grado de libertad para enseñar ya no es la misma como antes cuando se enseñaba en las universidades uno disponía de la bibliografía que tú tenías bajo tu control etcétera ahora ya no ahora ya vienen ya diseñados las currículas los libros y todo eso bien entonces siendo ya casi las ocho y media podríamos dar por concluido nuestra sesión número cuatro del día de hoy 23 de marzo del año 2022 esperándolos entonces la próxima semana con el tema número cinco ya ustedes creo que tienen ahí la relación de los temas que vamos a abordar cada miércoles a las siete de la noche bien eso sería todo nos despedimos que tengan una bonita noche y que la pasen bien éxitos y nos vemos el próximo miércoles a las siete de la noche muchas gracias y hasta pronto gracias profe gracias profesor buenas noches a todos hasta luego profesor muchas gracias chao chao profe chao 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 chao